¿Qué es Rubén Escudero? Acompañando a todas las personas que trabajan en el desarrollo de distintos deportes y fomentando más que todo la participación de los jóvenes, de la comunidad en general, de practicar disciplina deportiva. Esta es una más donde nosotros, y de acuerdo a nuestra función, vamos a estar acompañando siempre. Y Rubén Escudero es una persona que viene organizando estos eventos tan importantes a nivel nacional. Y nosotros vamos a estar presentes el día sábado, acompañándolo. Y seguro también cerca de todos los participantes, de todos los jóvenes que van a estar siendo parte de esta competencia de fisiculturismo y fitness, que es muy importante para nosotros porque la incluimos dentro del programa Deporte en mi Club, con la colaboración acá de Rubén, quien sabe mucho de este deporte. Y bueno, y todas las personas que son parte de las actividades deportivas, de los que quieren trabajar para que el deporte crezca en nuestra provincia, vamos a estar siempre apoyándolos. ¿Puedes comentar un poco de qué va a conseguir este evento? Bueno, el evento conta de dos etapas. Una de las etapas es la preselección y después el show, la noche, la gala, que eso se hace a la noche, ¿no? La preselección comienza a las 3 de la tarde, o sea, a las 15 horas. Es en el teatro Víctor María Cáceres. Después se seleccionan los chicos, se los pesa, se los mide, se arma las categorías y se hace lo que se llama la preselección, donde se los compara. Y esto se define a la noche con las coreografías, con la presentación, con la puesta en la escena de la atleta. Tenemos todas las categorías, algo que nos llamó la atención, que lo estábamos comentando aquí con Lucas, que es un fenómeno increíble, realmente nos hizo abrir mucho los ojos, nos hizo ver muchas cosas que realmente antes no lo hemos tenido. Nunca hemos tenido la cantidad de chicas que tenemos ahora. Nunca hemos tenido el número de participantes, sobre todo chicos nuevos. Los chicos estamos notando que quieren salir, quieren mostrarse, quieren decir, aquí está el adolescente, aquí está la juventud. Y eso nos pone las pilas, nos da mucha motivación, que eso en mi generación, en el caso, no lo hemos tenido. Nosotros cuando competíamos, yo fui a Catamarca, fui a Tucumán, a Buenos Aires, todo prácticamente el país, y a lo sumo veíamos dos chicas, una chica, tres chicas. O sea, el sexo femenino no acompañó. Pero ahora, casualmente, con el tema de la publicidad, y gracias aquí al apoyo de Lucas, que nos ayuda con los medios, y nos ayuda desde la subsecretaría a contener a los chicos, muchas gracias aquí, Lucas, aquí entre medios, delante de los medios, porque nos está haciendo falta esto, necesitamos que nos apoyen, porque no damos abasto con la cantidad de chicos. Es increíble la cantidad de mujeres anotadas, sobre todo, los chicos que están aquí acompañándome, que son prácticamente, son menores, tienen que pedir permiso a los padres, eso me gusta a mí mucho, porque el padre está acompañando, el padre también contiene, o sea, se suma al padre, y eso es algo muy importante. Nosotros estamos muy contentos, realmente en mi época no lo hemos tenido. En esta oportunidad, ¿cuántas personas? Gracias. 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 Gracias.